miren amigos este perrito que usted ve aquí se llama el güero y siempre se ha criado entre el ganado él se encarga amigos de estar siempre al pie de los animales él se crió con dos de las becerras de aquí y para donde le dan las becerras le da él miren qué hermoso toro el día de hoy les quiero mostrar un vídeo amigos donde van a vender becerros sementales a la venta y no es tan caro están muy baratos así es que aquí andamos amigos qué bonito es tener un perrito así como éste que siempre permanecer siempre permanece amigos al pie de los animales para donde le dan las vaquillas le da él así es que no se les despega para nada miren los animales ahorita aquí están echados están en el sol y él también ahí está aire es un buen amigo es un perrito amigos que quiero que quede aquí en los vídeos del youtube que tenga su vídeo reconocido miren qué hermosas vaquillas ahí está el toro semental no se mueve dice el ganadero el perro se ha criado con dos becerras de las que están aquí así es que si las becerras se salen y le dan para otro potrero él también se sale amigos y se va con ellas miren qué bonitas vaquillonas quédense a ver este vídeo amigos está muy interesante aquí anda el güero güero vámonos, vámonos, vente güero, vente, vente, es un perrito muy noble amigos miren es un perro muy noble el güero amigos es un perro vaquero qué onda güero qué onda allá anda el güero aquí andamos amigos ahí anda el güero miren amigos es un perro muy noble así es que me sorprende lo que me dijo el ganadero de él que cuando le den las vaquillas él también se va por eso lo quise grabar para que ustedes vean que es cierto siempre está amigos al tanto del ganado si los animales se salen o algo él también se va miren está el sol caliente los animales están echados y él ahí está cuidando saludos para todos amigos espero que les haya gustado este vídeo y denle un like y suscríbanse al canal amigos en este vídeo amigos les voy a mostrar esos sementales miren qué chulada de calidad puro gir de registro ahí se ven miren este era el más grioso ahorita es el más mansito se manda rimando para que lo toque miren qué chulada qué animalazos amigos de registro está pero bueno ahí está aire pura cajeta aquí andamos amigos pura calidad y las becerras miren qué lindo así es amigos salud para todos y bendiciones aquí andamos miren las becerras muy mansitas muy mansita las becerras miren las malas tocas una vez y apuro seguirte a proseguirte son muy mansitos animales mucha gente dice que son malditos sombriosos los animales amigos a como los acostumbres miren amigos aquí abuelita de ganado que está allá hay dos becerras donde un perro llamado el güero se ha criado con ellas siempre las becerras siempre las becerras donde andan el perro allá anda ahorita está el sol caliente pero les voy a mostrar dónde está echado divisando los animales este perro amigos este perro amigos aunque ustedes no lo crean es muy importante para el dueño del rancho que saben una cosa decidió no vender las becerras esas porque dice que si las vende tiene que vender también el perro y como él aprecia mucho este perrito amigos por eso es que esas dos becerras no se van a vender mirenlo bueno allá anda al 100 amigos los nobles de los animales este animalito así como lo ven le gusta cuidar del ganado como que si fuera un ser humano ahí está mirenlo aquí el ganadero le echa su comidita viene y come y como todo un vigilante nomás está supervisando a ver quién se arrima al ganado si se salen los animales él se encarga de irse con ellos si está un portillo que ve que salieron amigos se va con ellos no crean que se queda se va ya lo han puesto a prueba sus animales se salen y ahí anda el pobre atrás de ellos es todo un animal amigos muy consciente aquí están los animales miren son los animales y él aquí se encuentra así es que por eso le quise grabar este video al güero para tenerlo de recuerdo está dormido mirenlo güero ahí anda el güero miren que chula becerra me dice el ganadero amigos que este becerro toma agua como los perros y si es cierto miren el toma agua así él no le mete la trompa y le suerve con la pura lengua siempre se ha tomado este becerro ya miró que lo estamos grabando ya miró que lo estamos grabando no le importa miren así es como toma agua amigos este becerro toma agua como los perros miren y cada rato le da sed pues no toma bien no se llena saludos para todos amigos aquí andamos echándole ganas en este video amigos les quiero mostrar un becerro que siempre ha tomado agua así como los perros miren siempre el toma agua así siempre el toma agua así como ahí te la tomo miren el no es como los otros animales que le meten la trompa y exuelven el siempre con la pura lengua con la pura lengua así es como toma agua este becerro amigos como hay animales diferentes siempre toma agua así miren un becerro amigos que toma agua como los perros y bueno amigos esto ha sido todo por hoy suscríbanse al canal del trabajador del campo aquí andamos puro para adelante estos animales comen rastrojo con alimento por eso es que aquí el ganadero los tiene al 100 bien alimentaditos un poquito él se trae como los perros miren Gracias.